Qué clase de cristiano quiero ser, voy a ser de aquellos cristianos consagrados, comprometidos Que aman a Dios con todo su corazón, voy a tener un tiempo para alimentar mi espíritu con la palabra Para que Dios se pueda revelar a mí y luego me convierta en un instrumento de bendición para mi casa Voy a terminar lo que le prometí a Dios, eso es lo que quiero Porque eso te va a dar derecho legal para decirle Dios y tu promesa, cúmplela Qué clase de matrimonio quiero tener, un matrimonio que crece, que florece Lleno de gracia, de bendición Entonces necesitas un plan, voy a orar con mi esposa, voy a leer un buen libro de matrimonio Quiero prosperar entonces planifique, diezmos, ofrendas, ahorro, inversión Haga un plan y pregúntese si usted gasta más de lo que gana y si no cambia su estilo de vida Y adecúelo a lo que le ingresa y de lo que le ingresa aparta un 20% para ahorrar Después de dar diezmos y ofrendas y de ahí dígale dame sabiduría Señor La Biblia dice que tú das el poder para enriquecer Bueno pero yo necesito ser fiel, necesito ahorrar para moverme hacia la oración de petición Por sabiduría, me estás siguiendo o no, ya definió lo que quiere Jóvenes ya decidieron darle su juventud a Dios Ya decidieron ser excelentes estudiantes a tomar una carrera, estudiar, superarse O están ahí como que será que Dios o el mundo, será que Dios o los amigos Será que Dios o la vida social, no vas a llegar a ningún lado viejo Vas a ser un mediocre, el 80% de la gente vive así, mediocre Y el 20% tiene metas, objetivos, las persigue, tiene un plan de acción Se conecta con las personas correctas porque no solamente vas a necesitar de objetivos Vas a necesitar de Dios y vas a necesitar de la gente correcta Nadie llega a la cima solito, no voy a permitir que nadie me ponga límites, restricciones Basta, yo soy el que decido que clase de hombre quiero ser Yo soy el que decido que clase de familia quiero tener Que clase de trabajo, que clase de resultados, nada esa responsabilidad mía Oh poderoso, escucha esto de poderoso Salmo 96, 2, 1 en adelante Bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre oh Altísimo Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche Se levantaba y anunciaba y decía hoy es un día de misericordia Un día de oportunidades, un día para que Dios cumpla sus propósitos en mi vida Hoy es un día donde veré la fidelidad Wow mira como empezaba los días este hombre Por eso es que Dios tiene que ser tu mejor aliado Porque puedes tener la meta y levantarte y decir Pucha otra vez esto es difícil ¿Ha visto a esa gente así? Se levanta quejándose, se levanta poniendo la mirada en lo difícil Pero claro hijo que va a ser difícil Hay un precio que se paga en el decacordio y en el salterio Y en tono suave con el arpa lo voy a lavar Cuando iban a la guerra ahí se veía la diferencia Ahí se veía la diferencia entre los reyes borrachos y el adorador Ahí se va a ver la diferencia cuando estés allá afuera enfrentando problemas Y la gracia de Dios esté sobre ti La misericordia de Dios, la fidelidad de Dios te cubra Tu enemigo tenga temor de ti Wow Oh poderoso La diferencia se ve cuando estás afuera Ahí tú dices wow Dios se glorificó este día Por cuanto me has alegrado He dicho a mí nadie me va a boicotear los días No dejes que nadie te boicotee tu libertad, tu paz, tu valor Mi identidad Yo tengo algo que cargo Puede ser que a veces no me vaya bien No tenga oro ni plata pero yo cargo la presencia Yo declaro que hoy Dios me va a sostener Hoy voy a ver la fidelidad de Dios Hoy voy a ver la misericordia Hoy voy a ver un milagro Yo sé lo que cargo No dejo que mi mente sea boicoteada por el diablo Este año Dios te alegró en algún momento la vida Quédate con eso No pienses en lo que no hizo o en lo que te faltó Por cuanto me has alegrado Jehová Con tus obras En las obras de tus manos me gozo Wow quiero leerte también este salmo Salmo 46 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Porque en las tribulaciones entonces yo me rindo Porque en los obstáculos cuando estoy persiguiendo Mis metas, mis objetivos Y aparecen los gigantes, las montañas Porque me detengo si ya tengo quien me socorra Porque no clamo Porque no le pongo la actitud correcta Y lo enfrento al problema Y activo mi creatividad Y le digo Dios dame sabiduría Tu palabra dice que tú eres mi pronto auxilio En las tribulaciones Porque no abras la palabra Isaías 41 10 No temas porque yo estoy contigo dice el Señor No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré No dice algunas veces siempre No hables entonces tontera Corrige tu forma de hablar Y no digas que estás desamparado Porque Él dijo siempre te ayudaré No temas dice yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Más y más el corazón Vienes garantizado el éxito Me enamora Me enamora más y más el corazón Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿Tú crees que te voy a dejar desamparado? Mi mano derecha te sostiene No hay posibilidad de que Dios camine conmigo Si soy un cobarde no Doble ánimo peor Hoy digo si mañana no Hoy tomo la decisión Mañana me echo para atrás Doble ánimo Dios te dice hijo Quiero que cada año Sea una experiencia extraordinaria para ti Ya vine a tu vida Ya te liberé Ahora Armoniza conmigo Y decide lo que quieres ser Rodeate de las personas indicadas No estés con cobardes Con chismosos Con incrédulos Con fornicarios Con borrachos No mi hijo No Usted es diferente Si decido lo que quiero ser Si decido la clase de hombre y de mujer que quiero ser Si decido la clase de siervo que quiero ser De profesional Que quiero ser De trabajador Yo lo decido Ya Dios me dio el talento La sabiduría Su palabra Me puso un apóstol Me puso una iglesia Que más necesito Definir lo que quiero Que más necesito No Gracias por ver el video.